De que no se estaba nombrando que porque eran una bola de corruptos, pues no es cierto. Yo aseguro que la mayoría de las gentes, porque nosotros tenemos una conexión directa con la mayoría de la gente del rancho, de las comunidades, y nadie sabemos que se haya quejado porque alguien les cobraba.